¿Qué sensaciones después de la derrota? Bueno, por una parte, buena lectura. Por una parte no hemos estado bien, no hemos estado bien. Quizás el peor partido que hemos ido en Chapín, sobre todo con balón. Estos fútbol, el último partido de casa, no habíamos perdido en casa y el partido más importante de Chapín lo perdemos. ¿Por qué lo perdemos? Quizás nos ha hecho un mal planteamiento y ese planteamiento ha hecho que los jugadores no han estado bien con balón. Una cantidad de pérdidas, muchísimas pérdidas. Creo que no eran nervios, creo que no, que eso es la excusa, estaban nerviosos, creo que no. Creo que no hemos tenido el día en ese aspecto y los minutos, esas pérdidas, el gol de ellos que se adelanten, creo que hemos seguido en ese ritmo de pérdidas o a esa velocidad de pérdidas, porque demasiadas pérdidas, más gente con muy bien pie. Dicho esto, un día duro, duro, lógicamente duro, perdemos en casa, el último partido de Liga, el más importante de la temporada, pero no sé cómo va a sonar, pero súper tranquilo porque queda un partido de vuelta. Yo confío mucho en ellos, muchísimo en ellos, muchísimo. Y estoy seguro que vamos a dar guerra y que vamos a sacar un buen resultado en Alicante. Ellos han hecho su partido, han tenido una, la han metido, después lógicamente a la contra una vez más sensación que ocasión y nosotros no hemos estado bien, no hemos estado bien. Ellos son conscientes, lo hemos hablado y no han estado bien. Además, varios jugadores o bastantes jugadores no han estado a su nivel. Nos ha faltado un poquito, un puntito en el inicio de la contundencia que han entrado ellos en el partido y a partir de ahí hemos perdido. Creo que no es justo, pero no hemos estado bien. Hay que ser sinceros, honestos, como siempre hemos intentado ser y claro. Pero por suerte queda un partido el sábado, mínimo de noventa y tantos minutos. Si empatamos vamos a prórroga y ahí está el penalti. Así que, sinceramente, no tranquilo, no tranquilo porque hombre, me hubiera gustado hoy sacar un resultado favorable. Pero estos me han demostrado que siempre, siempre, siempre han tirado hacia adelante y tengo confianza plena en ellos, lo digo de verdad, confianza plena. Y le veo las miradas en el vestuario ahora sabiendo que no hemos estado bien, de que estos van a estar cerca de sacar o van a lograr sacar adelante. David, dices, mal planteamiento, pero futbolístico, a la hora de preparar el partido, ¿se os ha atragantado los cinco defensas? No, creo que no. Creo que no hemos hecho lo que habíamos hablado en alguna circunstancia, pero no es excusa ni eso, ni los nervios. Creo que el equipo no estaba nervioso, estaba muy tranquilo, han hecho las mismas cosas. Creo que no hemos estado acertados. Yo a lo mejor le he dado órdenes de con balón hace algo que a lo mejor no hemos estado a gusto, pero hay que quitarle a ellos, al final, el responsable aquí soy yo, el primer responsable del partido de hoy. Ellos tienen que estar muy tranquilos, muy tranquilos y preparados para la batalla, para la última batalla de la temporada. Nos jugamos todo un año en 90 minutos mínimos. De verdad, en serio, plena confianza de que lo van a sacar adelante. Antes le preguntaba al entrenador de Alicante, la línea también abierta, un 0-1. Sí, aquí durante la semana nos equivocamos un poco, lógicamente. Creíamos que íbamos a ganar aquí fácil, que ya no íbamos a Alicante, pero nosotros hemos mantenido dentro los pies en el suelo. No hemos estado bien con balón, nos ha faltado un puntito el inicio, nos ha faltado un puntito del ritmo que nosotros necesitábamos para ganar los partidos. Y a partir de ahí se ha puesto todas las cosas, el gordello, hemos empezado a fallar pases fáciles y eso ha oscurecido un poco todo nuestro juego, nuestra forma. A partir de ahí es fútbol, es fútbol, una pena, porque encima el día más importante, lo he dicho ahora, en Chapín, hoy perdemos, que no hemos perdido en todo el año. Pero muy capacitados, muy capacitados de ganar allí. Ellos han hecho su partido. Lástima que se permita, creo que seis minutos de descuento cuando el día del Ceuta dieron seis y no se perdió tiempo y hoy seis. Pero bueno, es fútbol, es fútbol y muchas veces hay que intentar ayudar a la gente que quiere jugar fútbol y quiere hacer las cosas al ritmo que el partido lo necesita. Así que nada, a prepararnos a partir de mañana, hoy es domingo, ¿no? Hoy es domingo. A prepararnos a partir de mañana y el sábado tenemos la última batalla y va a ser un partido muy emocionante, con muchas ganas de que llegue y muy positivos que estamos todos. Comentas que habéis mantenido los pies en el suelo en el vestuario, que quizás desde fuera, la afición, había un poco de euforia por el tema de que era un equipo desconocido y no de los más potentes que había en el bombo. ¿Pero tú crees que eso durante la semana va calando en el fútbol? No, es lo fácil. No, 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 no. Tenemos un mal partido. Yo soy el que casi provoco que el sábado ofrecen al entrenamiento. Soy el que provoco que no hayan su recibimiento. El día del club de Jerez, no hacen recibimiento ese día, ¿no? Sí. Y ganamos. Entonces ahora es muy fácil, o empatamos. Eso es muy fácil ahora poner excusas. No hay excusas. Yo he provocado muchas cosas de esas. Lleva la euforia de la afición ya muchos meses con ellas. Y ahora es una excusa. No hemos estado bien con balón, no hemos estado finos, no hemos hecho buen partido, no hemos merecido la derrota, pero el fútbol ha sido duro con nosotros y nada. A preparar a partir de mañana el partido del sábado, que va a ser muy buena, muy bonita, con muchas ganas y convención de que los chicos van a sacar esto adelante. Más allá del plano deportivo, ¿han seguido quizás jugando un poco más con el plano psicológico? Con las piernas de tiempo, quizás un poco más duro. Han hecho su juego y su fútbol, y lo hemos dicho esta semana, hemos visto en vídeo, es excusa. Eso no provoca que un pase de aquí a aquí la eche fuera o sale al contrario. Eso es excusa. Y yo, de verdad, siempre he intentado maquillar las cosas para que ellos, sobre todo en los momentos difíciles, para que ellos estuviesen tranquilos. Y es excusa. Un pase de aquí a aquí no significa que pierda el tiempo ellos. Un centro y no ha rematado, no llega al primer palo, no es cuestión de perder tiempo. ¿Han perdido tiempo y creo que el árbitro lo ha permitido? Sí. Pero las cosas que no hemos hecho bien, no es excusa. Después con balón hemos tenido muchas pérdidas y muchos errores. Y esto es fútbol. Y el tema importante de aquí de Chapín no lo hemos hecho bien. Y además, varios jugadores. Los nerviosos no me lo creo. Creo que es excusa y no, de verdad, no estoy de acuerdo en eso. Los que no hemos estado a gusto, no hemos estado bien con balón. Ellos han hecho su partido, han sido intensos, no han cerrado por dentro. Cuando hemos entrado no ha faltado gente en el área. Y después, bueno, en la segunda parte hemos estado un poco más en área rival. El gol de ellos creo que no hacen daño. Ahí sí que creo que el gol de ellos no hacen daño psicológicamente, pero no hay excusa. Así que preparar el partido del sábado, el que esté convencido, nos vemos en Alicante, haya entrada o no haya entrada. Y a partir de ahí, nos vamos toda temporada en un partido. Nosotros no íbamos a... No pasa nada ahí. Nosotros no íbamos a subir sencillo. No es nuestra vida, no es nuestro camino. A mí mi vida siempre ha estado ahí. Y muchos jugadores han pasado también momentos duros en el fútbol. Y yo sabía que el camino no iba a ser fácil. Y así se ha demostrado. Es difícil llegar hasta aquí. Y tenemos el salvador de la última batalla. ¿Te quieres preguntar precisamente por eso que dices, de haya o no haya entrada? Parece que si vas ahí van a ser poquitos. Bueno, desde fuera. Esta gente tiene un volumen de... Como yo, tiene un buen volumen de garganta. Y todo el que pueda ir y crea que esto lo vamos a sacar adelante y allí nos vemos. Cree todo el mundo. Yo daré la gracia por el recibimiento. Daré la gracia por el ambiente del estadio. Es un día duro, lógicamente, pero la confianza está al final. Cuando pite el árbitro el sábado, pues ya lloraremos o riiremos y lo celebraremos. Así que vamos a confiar en estos jugadores. Ahora es cuando hay que sacar la cañina de tu ruleta. Cuando hay que sacar la tortuga. Cuando hay que sacar las bromas, las risas. Ahora, cuando se gana es muy fácil. A celebrar las cosas es muy fácil. Pero cuando se pierde es cuando hay que estar juntos. Cuando te pasa algo a tu familia es cuando hay que estar juntos. Así que de verdad lo he visto a los ojos. Y estoy convencido que vamos a dar mucha guerra allí y que esto lo vamos a sacar adelante.